El vidrio mantiene el alimento mucho más, lo perdura en el tiempo y no bota toxinas. Todo va a ser mucho más sano, o sea, el vidrio lo podéis reutilizar 150 veces, el plástico lo voy a tener que botar a la larga porque se va a morir. Pusemos vidrio para que eso no pase.